Peter Singer, ética práctica, capítulo 2, la igualdad y sus implicaciones, la base de la igualdad, en el presente siglo ha habido grandes cambios en las actitudes morales, siendo la mayoría de estos todavía polémicos. El aborto, que hace 30 años estaba prohibido casi en todas partes, es ahora legal en muchos países, aunque todavía con la oposición de sustanciales y respetados sectores de la sociedad. Esto mismo ocurre con los cambios en las actitudes respecto al sexo, fuera del matrimonio, la homosexualidad, la pornografía, la eutanasia y el suicidio. Pero, aunque los cambios han sido grandes, no se ha alcanzado ningún nuevo consenso. Estos temas siguen siendo polémicos y es posible defender cada postura sin poner en peligro el nivel social e intelectual de uno. La igualdad parece ser diferente. El cambio en las actitudes hacia la desigualdad, especialmente la desigualdad racial, no ha sido menos súbito y dramático que el cambio en las actitudes respecto al sexo. Pero ha sido más completo. Las oposiciones racistas compartidas por la mayoría de los europeos a principios de siglo son ahora totalmente inaceptables, al menos en la vida pública. Ningún poeta podría escribir ahora sobre razas inferiores sin el amparo de la ley y mantener e incluso acrecentar su reputación, como fue el caso de Rudyard Kipling en 1897. Esto no significa que ya no existan racistas, sino solo que deben disimular su racismo si quieren que sus tendencias y principios tengan alguna posibilidad de aceptación general. Incluso Sudáfrica ha abandonado el apartheid. El principio de que todos los seres humanos son iguales es ahora parte de la ortodoxia ética y política dominante. Sin embargo, habría que preguntarse qué significa exactamente y por qué lo aceptamos. Una vez que vayamos más allá del acuerdo de que las formas evidentes de discriminación racial son malas y que pongamos en cuestión la base del principio de que todos los seres humanos son iguales buscando aplicar este principio a casos particulares, el consenso empieza a debilitarse. Un signo de esto fue el furor que desencadenaron en los años 70 las afirmaciones de Arthur Jensen, profesor de psicología educacional en la Universidad de California, Berkeley y J. H. Eysenck, profesor de psicología en la Universidad de Londres, acerca de las diferencias de origen genético en el nivel de inteligencia entre las diferentes razas. Muchos de los más firmes oponentes de Jensen y Eysenck suponen que sus afirmaciones, si son válidas, justificarían la discriminación racial. Pero, ¿están en lo cierto? Se podrían hacer preguntas parecidas sobre investigaciones acerca de las diferencias entre hombres y mujeres. Otro tema que nos hace pensar en el principio de igualdad es la acción afirmativa. Algunos filósofos y juristas han sostenido que el principio de igualdad conlleva que, al asignar puestos de trabajo o plazas universitarias, se debería favorecer a los miembros de las minorías no privilegiadas. Otros han mantenido que el mismo principio de igualdad excluye cualquier tipo de discriminación de origen racial, tanto a favor como en contra de los miembros más desprotegidos de la sociedad. Solo podemos responder a estos interrogantes si tenemos claro lo que pretendemos decir, y podemos decir con justificación, cuando afirmamos que todos los seres humanos son iguales. De ahí la necesidad de investigar sobre los fundamentos éticos del principio de igualdad. Cuando decimos que todos los seres humanos son iguales sin tener en cuenta raza o sexo, ¿qué pretendemos exactamente? Tanto racistas como sexistas o cualquier otro grupo que se oponga a la igualdad han afirmado a menudo que, cualquiera que sea el criterio elegido, sencillamente no es cierto que todos los seres humanos sean iguales. Los hay altos, bajos, buenos o malos en matemáticas. Algunos corren 100 metros en 10 segundos mientras que otros lo hacen en 15 o 20. Algunos nunca harían intencionadamente daño a un semejante mientras que otros mataría a un extraño por 100 dólares si salieran impunes de ello. Los hay que llevan vidas emocionales capaces de alcanzar el éxtasis total y la desesperación más absoluta, mientras que otros llevan una vida más estable, relativamente insensibles a lo que acontece a su alrededor. Y así podríamos continuar poniendo ejemplos. Sin embargo, lo que es evidente es que los seres humanos difieren unos de otros y que sus diferencias se aprecian en tantas características que la búsqueda de una base fáctica sobre la cual erigir el principio de igualdad parece imposible. En un libro que ha tenido mucha influencia en este tema, A Theory of Justice de John Rawls, ha sugerido que la igualdad se puede fundamentar en las características naturales de los seres humanos, con tal de que seleccionemos lo que él llama propiedad de gama. Supongamos que trazamos una circunferencia en un papel. Todos los puntos que quedan dentro del círculo establecido, es decir, la gama, tienen la propiedad de estar dentro de la circunferencia y comparten por igual esta propiedad. Algunos de los puntos se encuentran más cerca del centro y otros más cerca del borde, pero todos tienen en común el estar dentro del círculo. Del mismo modo, según Rawls, la propiedad de la personalidad moral es una propiedad que poseen prácticamente todos los seres humanos y todos los seres humanos que poseen esta propiedad la poseen por igual. Pero, por personalidad moral, Rawls no entiende una personalidad moralmente buena, sino que utiliza moral en contraste con amoral. Una persona moral, afirma Rawls, debe poseer sentido de la justicia. En términos más generales, se podría decir que ser una persona moral es ser el tipo de persona a la cual se le pueden hacer llamadas morales con la esperanza de que sean atendidas. Rawls mantiene que la personalidad moral es la base de la igualdad humana, criterio que se fundamenta en su idea contractual de la justicia. La tradición contractual percibe la ética como un tipo de acuerdo mutuamente beneficioso, o expresado en palabras más llanas, si no me fastidias, yo no te fastidiaré. Por tanto, sólo aquellos capaces de apreciar que no se les está fastidiando y de frenarse a su vez para no fastidiar, están dentro de la esfera de la ética. Existen inconvenientes al utilizar la personalidad moral como base de la igualdad. Uno de ellos es que poseer una personalidad moral es una cuestión de grado. Algunas personas son muy sensibles a temas de justicia y de ética en general, y otros, por una serie de razones, poseen una conciencia limitada de tales principios. La propuesta de que ser una persona moral es el mínimo necesario para quedar dentro del ámbito del principio de igualdad, no aclara dónde hay que trazar esta línea mínimo. Al igual que no es intuitivamente evidente por qué, si la persona moral es tan importante, no deberíamos tener distintos grados de estatus moral, con derechos y deberes que se correspondan con el grado de refinamiento del sentido de la justicia de cada uno. Otro inconveniente, aún más serio, es que no es cierto que todos los seres humanos sean personas morales, incluso en su sentido más ínfimo. Los niños pequeños, junto con algunos seres humanos intelectualmente discapacitados, carecen del necesario sentido de la justicia. Pero, ¿quiere decir esto, por tanto, que todos los seres humanos son iguales excepto los muy jóvenes o los intelectualmente discapacitados? Esto no es, evidentemente, lo que entendemos normalmente por principio de igualdad. Si este revisado principio implica que podemos desatender los intereses de los muy jóvenes o los intelectualmente discapacitados, de manera que estaría mal si fueran mayores o más inteligentes, necesitaríamos argumentos mucho más convincentes para inducirnos a aceptarlo. Rawls resuelve el problema de los niños, incluyendo, dentro del ámbito del principio de igualdad, a personas morales potenciales junto con las de hecho. Pero este es un recurso ad hoc, ideado, como él mismo reconoce, para cuadrar su teoría con nuestras intuiciones morales normales y no algo para lo que se puedan producir argumentos independientes. Además, aunque Rawls admite que los que tienen una irreparable discapacidad intelectual pueden plantear un problema, él no ofrece ninguna propuesta que intente solucionarlo. De este modo, poseer una personalidad moral no constituye una base satisfactoria para el principio de que todos los seres humanos son iguales. Dudo que cualquier característica natural, ya sea o no una propiedad de gama, pueda cumplir con esta función, porque dudo que exista una propiedad moralmente significativa que todos los seres humanos posean por igual. Existe otra manera posible de defender la creencia de que haya una base fáctica para un principio de igualdad que prohíba el racismo y el sexismo. Es admisible que los seres humanos difieran como individuos y sin embargo podemos insistir en que no hay diferencias moralmente significativas entre razas y sexos. Saber que alguien es de ascendencia africana o europea, ya sea hombre o mujer, no nos permite establecer conclusiones sobre su inteligencia, sentido de la justicia, profundidad de sentimientos o cualquier otra cosa que nos autorice a tratarlo como inferior. La afirmación racista de que las personas descendientes de europeos son superiores a las de otras razas en estas aptitudes es falsa, ya que las diferencias entre individuos en estos aspectos no se fijan mediante líneas raciales. Esto mismo se puede aplicar al estereotipo sexista que contempla a la mujer como una persona emocionalmente más profunda y cariñosa y a la vez menos racional, menos agresiva y menos emprendedora que el hombre. Y evidentemente esto no es cierto de la mujer en su conjunto. Algunas mujeres son emocionalmente más superficiales, menos cariñosas, más racionales, más agresivas y más emprendedoras que algunos hombres. El hecho de que los seres humanos difieran de forma individual y no dependiendo de la raza o el sexo que tengan es importante y volveremos a enfocar el tema cuando tratemos las implicaciones que conllevan las afirmaciones realizadas por Jensen y Eysenck y otros. Sin embargo, no ofrece ni un principio de igualdad satisfactorio ni una defensa adecuada contra maneras de oponerse a la igualdad más sofisticadas que el sexismo o el racismo descarada. Supongamos que alguien propone que la gente realice test de inteligencia para clasificarlos en categorías de estatus superiores e inferiores, tomando como base los resultados. Quizá los que consiguieran una puntuación superior a 125 podrían ser una clase con derecho a poseer esclavos. Los que lograran estar entre 100 y 125 serían ciudadanos libres, pero sin derecho a tener esclavos. Mientras que los que quedaran por debajo de 100 se convertirían en los esclavos de los pertenecientes al primer grupo. Una sociedad jerárquica de este tipo talice tan aberrante como las que se basan en criterios de raza y sexo. Pero si basamos nuestro apoyo a la igualdad en la afirmación fáctica de que las diferencias entre individuos van en contra de los límites raciales o sexuales, no tendremos recursos para oponernos a esta clase de desigualitarismo, ya que esta sociedad jerárquica estaría basada en diferencias reales entre la gente. Podemos rechazar esta jerarquía de la inteligencia y esquemas fantásticos similares si tenemos claro que la conquista de la igualdad no descansa en la posesión de la inteligencia, la personalidad moral, la racionalidad o características equivalentes. No existe ninguna razón lógicamente obligatoria para suponer que una diferencia entre la aptitud de dos personas justifique cualquier diferencia en la consideración que demos a sus intereses. La igualdad es un principio ético básico y no una afirmación de hecho. Esto lo podemos comprobar si volvemos a nuestro tema anterior sobre el aspecto universal de los juicios éticos. Como vimos en el capítulo anterior, cuando se hace un juicio ético se debe ir más allá de los puntos de vista sectarios o personales y tener en cuenta los intereses de todos los afectados. Esto quiere decir que sopesamos los intereses, considerados sencillamente como intereses y no como mis intereses o los intereses de los australianos o de los descendientes de los europeos. Esto nos ofrece un principio básico básico de igualdad, el principio de igual consideración de intereses. La esencia del principio de igual consideración de intereses es que en nuestras deliberaciones morales damos la misma importancia a los intereses parecidos de todos aquellos a quienes afectan nuestras acciones. Esto quiere decir que si sólo A y B se vieran afectados por una acción determinada en la que A parece perder más de lo que gana B, es preferible no ejecutar dicha acción. Si aceptamos el principio de igual consideración de intereses, no podemos afirmar que realizar la acción determinada es mejor. A pesar de los hechos descritos debido a que nos preocupa más B que A. Lo que realmente se desprende del principio es lo siguiente, un interés es un interés, sea de quien sea. Podemos concretar aún más si consideramos un interés particular, por ejemplo el interés que tenemos en aliviar el dolor. Pues bien, el principio dice que la razón moral definitiva para aliviar el dolor es sencillamente la indeseabilidad del dolor como tal y no la indeseabilidad del dolor de A, que pudiera ser diferente de la indeseabilidad del dolor de B. Naturalmente el dolor de A puede ser menos indeseable que el dolor de B porque es más doloroso y por tanto el principio de igual consideración daría mayor peso al alivio del dolor de A. Una vez más, aún siendo los dolores iguales, existen otros factores que podrían ser pertinentes especialmente si hay otras personas afectadas. Si por ejemplo ha habido un terremoto, podríamos dar prioridad a aliviar el dolor de un médico de manera que pudiera tratar a las otras víctimas. Sin embargo, el dolor del médico en sí mismo cuenta solamente una vez y sin ningún peso añadido. El principio de igualdad de intereses actúa como una balanza, sopesando los intereses de forma imparcial. Las verdaderas balanzas favorecen el lado en el que el interés es más fuerte o donde se combinan varios intereses para igualar el peso de un número menor de intereses similares. Pero lo que no toman en consideración es de quién son los intereses que pesan. Desde este punto de vista, la raza no es pertinente para la de otras características. La consideración de los intereses de los niños dotados para las matemáticas puede conducirnos a enseñarles matemáticas avanzadas a una edad temprana, cosa que para otros niños podría resultar totalmente inútil y posiblemente repercutirles de forma negativa. Pero el elemento básico, es decir, tener en cuenta los intereses de la persona, cualquiera que sean, debe aplicarse a todo el mundo, independientemente de criterios de raza, sexo o puntuación en un test de inteligencia. Hacer esclavos a los que quedaran por debajo de una puntuación determinada en un test de inteligencia no sería compatible, excluyendo las características extraordinarias e inverosímiles sobre la naturaleza humana, con el principio de igual consideración. La inteligencia no tiene nada que ver con otros muchos intereses importantes de las personas, como son el interés por evitar el dolor, por desarrollar las propias aptitudes, satisfacer las necesidades básicas de comida y vivienda, por disfrutar de unas relaciones buenas y cariñosas con los demás y ser libre a la hora de intentar alcanzar las aspiraciones que uno tiene sin la innecesaria interferencia de otros. La esclavitud hace que los esclavos no disfruten de estos intereses como desearían y el beneficio que reportadas usamos apenas puede compararse en importancia con el perjuicio que produce para los esclavos. De este modo, el principio de igual consideración de intereses es tan fuerte como para descartar tanto una sociedad esclavista basada en la inteligencia como formas más vastas de racismo y sexismo. Este principio también elimina la discriminación por discapacidad, tanto física como psíquica, siempre que la discapacidad no sea pertinente para los intereses en cuestión, como por ejemplo en el caso de una discapacidad psíquica aguda, si consideramos el interés de una persona a la hora de votar en unas elecciones. El principio de igual consideración de intereses, por tanto, puede ser una forma defendible del principio de que todos los seres humanos son iguales, forma que podemos utilizar para tratar asuntos más polémicos sobre la igualdad. Pero antes de continuar con estos temas, sería útil añadir algo más acerca de la naturaleza del principio. La igual consideración de intereses es un principio mínimo de igualdad en el sentido de que no dicta igual tratamiento. Tomemos un ejemplo relativamente sencillo de un interés, el interés en aliviar el dolor físico, e imaginemos que después de un terremoto nos encontramos con dos víctimas. Una con la pierna destrozada, se encuentra agonizando, y la otra con una raja en el muslo, siente un dolor leve. Leve. Dado que solo nos quedan dos dosis de formina, un tratamiento igual nos aconsejaría suministrar una a cada uno de los heridos. Pero una sola dosis no serviría de mucho para aliviar el dolor de la persona con la pierna destrozada. Todavía seguiría sintiendo mucho más dolor que el otro herido. Sin embargo, si le administramos la segunda dosis, esta persona notaría un mayor alivio que si solo le suministramos una a la persona que sufre dolor leve. Por consiguiente, la igual consideración de intereses en este caso nos conduce a lo que algunos considerarían como un resultado desigualitario. Dos dosis de morfina para una persona y ninguna para la otra. Pero existe una implicación desigualitaria del principio de igual consideración de intereses aún más polémica. En el caso referido anteriormente, aunque la igual consideración de intereses nos conduce a un tratamiento desigualitario, este tratamiento constituye un intento de producir un resultado más equitativo. Al dar doble dosis a la persona más gravemente herida, conseguimos que exista una menor diferencia en el grado de sufrimiento que experimentan las dos víctimas que de haber dado una sola a cada una. Así, en vez de acabar teniendo una persona con un dolor considerable y otra sin dolor alguno, tenemos dos personas con un dolor leve. Esto concuerda con el principio de la utilidad marginal decreciente, bien conocido para los economistas, que establece que para un individuo dado es más útil una determinada cantidad de algo cuando ese algo escasea que cuando se encuentra en abundancia. Si luchamos por sobrevivir con 200 gramos de arroz al día y se nos ofrecen 50 gramos diarios extra, nuestra situación mejora considerablemente. Pero si de entrada ya tenemos un kilo de arroz al día, los 50 gramos extra nos traerán sin cuidado. Cuando se tiene en cuenta la utilidad marginal, el principio de igual consideración de intereses nos inclina hacia una igual distribución de la renta y en esa medida el igualitarista apoyará sus conclusiones. Pero lo que probablemente le moleste sobre el principio de igual consideración de intereses es que existen circunstancias en las cuales el principio de utilidad marginal decreciente no se sostiene o queda anulado por factores compensatorios. Volviendo al ejemplo del terremoto, pero variándolo un poco, supongamos que hay dos víctimas, una más grave que otra, pero esta vez la que peor se encuentra, A, ha perdido una pierna y corre el peligro de perder un dedo de la pierna que le queda. La que está menos grave, B, tiene una herida en la pierna, pero se le puede salvar. Tenemos solo recursos médicos para una persona, de manera que si los utilizamos con el herido más grave, lo máximo que conseguiríamos es salvarle el dedo, mientras que si lo usáramos con la menos grave, podemos salvarle la pierna. En otras palabras, la situación es la siguiente. Sin tratamiento médico, A perderá una pierna y un dedo, mientras que B solo perderá una pierna. Si administramos el tratamiento a A, A perderá una pierna y B también. Si administramos el tratamiento a B, A perderá una pierna y un dedo y B no perderá nada. Teniendo en cuenta que es peor perder una pierna que un dedo, incluso aunque se trata de un dedo del único pie restante, el principio de utilidad marginal decreciente no es suficiente para ofrecernos la opción correcta en esta situación. Haremos más para favorecer los intereses considerados de forma imparcial de aquellos a los que afectan nuestras acciones si utilizamos nuestros recursos limitados con la persona menos grave que con la más grave. Y, por tanto, esto es a lo que nos lleva al principio de igual consideración de intereses. De este modo, el principio de igual consideración de intereses en algunos casos puede aumentar, más que disminuir, la diferencia existente entre dos personas con distintos niveles de bienestar. Y es por este motivo por el que este principio es un principio mínimo de igualdad y no un principio igualitario completo. Una forma más completa de igualitarismo sería, sin embargo, difícil de justificar tanto en términos generales como en su aplicación a casos especiales del tipo descrito anteriormente. Pero, por mínimo que sea, el principio de igual consideración de intereses puede resultar demasiado exigente en algunos casos. ¿Podría cualquier persona realmente ofrecer igual consideración al bienestar de su familia que al bienestar de extraños? De este interrogante trataremos en el capítulo noveno, cuando consideremos la obligación que tenemos de ayudar a los necesitados de las zonas más deprimidas del mundo. Entonces, intentaré demostrar que no se nos obliga a abandonar el principio, aunque el principio puede obligarnos a abandonar algunos de los puntos de vista que sostenemos. Mientras tanto, observaremos de qué forma de este principio nos ayuda a analizar algunos de los temas polémicos que surgen en las reivindicaciones de igualdad. La igualdad y la diversidad genética. En 1969, Arthur Jensen publicó en el Harvard Educational Review un largo artículo titulado ¿Cuánto podemos aumentar nuestro cociente intelectual y nuestros éxitos académicos? Una breve sección del artículo trataba las causas probables del hecho indiscutido de que, por término medio, los norteamericanos de origen africano consiguen puntuaciones más bajas que la mayoría del resto de los norteamericanos en los test de cociente intelectual. Jensen resumió el resultado de esta sección de la siguiente forma. Ahora cita Todo lo que nos queda es un conjunto de datos, ninguno de los cuales es definitivo por sí solo, pero que, vistos de forma conjunta, constituyen una razonable hipótesis de que los factores genéticos tienen mucho que ver en la diferencia en los niveles de inteligencia entre el negro y el blanco medio. El predominio de estos datos es, en mi opinión, menos consecuente con una hipótesis estrictamente relacionada con el entorno que con una hipótesis genética, la cual, naturalmente, no excluye la influencia del entorno o su interacción con los factores genéticos. Fin de la cita. Esta conclusión, altamente cualificada, llega en medio de un detallado análisis sobre un tema científico complejo, publicada en una revista especializada. Apenas hubiera sorprendido el que hubiera pasado inadvertida por cualquier persona, con la excepción de los científicos dedicados a la psicología o la genética, pero sin embargo, fue publicada ampliamente por la prensa popular como un intento de defender el racismo sobre bases científicas. Jensen fue acusado de difundir propaganda racista y comparado con Hitler. Fue abucheado en clase y sus estudiantes exigieron que fuera despedido de la universidad. H.J. Eysenck, profesor británico de psicología, que apoyó la tesis de Jensen, recibió igual tratamiento en Gran Bretaña, Australia y también en los Estados Unidos. Parece interesante, sin embargo, que del argumento de Eysenck no se desprendiera que los descendientes de europeos tuvieran el nivel de inteligencia medio más alto de los norteamericanos, sino que señaló que existían pruebas de que los de origen japonés y chino consiguen mejor puntuación en los test de razonamiento abstractos, a pesar de proceder de un medio socioeconómico inferior que los norteamericanos de origen europeo. La oposición a las explicaciones genéticas sobre las supuestas diferencias raciales en los niveles de inteligencia es sólo una manifestación de una oposición más general a las explicaciones genéticas en otras áreas socialmente sensibles. Esto es claramente comparable, por ejemplo, con la hostilidad feminista inicial hacia la idea de que existen factores biológicos relacionados con la dominación masculina. La segunda oleada del movimiento feminista parece más dispuesta a considerar la idea de que las diferencias biológicas entre los sexos influyen, por ejemplo, en una mayor agresividad masculina y en una conducta más cariñosa por parte de la mujer. La oposición a las explicaciones genéticas también tiene una relación evidente con la intensidad de los sentimientos que despiertan los enfoques sociobiológicos en el estudio de la conducta humana. Lo preocupante en este sentido es que si se cree que la conducta social humana deriva de la de otros mamíferos sociales, tendremos que pensar en la jerarquización, la dominación masculina y la desigualdad como parte de nuestra naturaleza evolucionada y, por tanto, inalterable. Más recientemente, el comienzo del proyecto científico internacional diseñado para dibujar el mapa del genoma humano, es decir, ofrece una descripción científica en detalle del código genético típico de los seres humanos, ha levantado protestas debido al recelo existente sobre lo que dicho mapa podría revelar acerca de las diferencias genéticas entre los humanos y la utilización que se daría a esa información. Sería poco adecuado, para mi parte, intentar valorar los méritos científicos de las explicaciones biológicas de la conducta humana en general o de las diferencias raciales o homosexuales en particular. Estoy interesado más bien en las implicaciones que estas teorías tienen con respecto al ideal de igualdad. De este modo, no es necesario que establezcamos si las teorías son correctas, sino que todo lo que habremos de preguntarnos es lo siguiente. ¿Sería defendible el racismo y tendríamos que rechazar el principio de igualdad si suponemos que un grupo étnico resulta efectivamente poseer un cociente intelectual medio superior a otro y que parte de esa diferencia tiene una base genética? Un interrogante similar podría plantearse acerca del impacto producido por las teorías de las diferencias biológicas entre los sexos. En ninguno de los dos casos la pregunta supone aceptar que las teorías sean ciertas, pero no sería adecuado que nuestro escepticismo sobre estos temas nos llevara a dejar a un lado estos interrogantes y posteriormente se descubrieran de forma inesperada pruebas que confirmaran las teorías, teniendo como consecuencia que una opinión pública no preparada y confusa pensara que dichas teorías tienen repercusión en el ideal de igualdad cuando en realidad no la tienen. Empezaremos considerando, por tanto, la repercusión que tiene la posición que establece la existencia de una diferencia en el cociente intelectual medio de dos grupos étnicos diferentes y que los factores genéticos son responsables de al menos parte de esa diferencia. Posteriormente trataremos el impacto producido por las supuestas diferencias de temperamento y capacidad existentes entre ambos sexos. diferencias raciales e igualdad racial Supongamos, solo con la idea de investigar sobre las consecuencias, que aumentan las pruebas que apoyan la hipótesis de que existen diferencias en el grado de inteligencia entre los diferentes grupos étnicos de los seres humanos. Pero esto no significa suponer que los europeos sean los más inteligentes, ya que, como ya hemos visto, existen pruebas de lo contrario. ¿Qué importancia tendría esto para nuestros puntos de vista acerca de la igualdad racial? En primer lugar, hay que ser precavidos. Cuando la gente habla de las diferencias en el grado de inteligencia entre los distintos grupos étnicos, normalmente se están refiriendo a las diferencias que existen en las puntuaciones alcanzadas en los test de cociente intelectual. Ahora bien, aunque CI significa cociente de inteligencia, no quiere decir que un test de CI realmente mida lo que generalmente entendemos por inteligencia en un contexto ordinario. Es evidente que existe algún tipo de correlación entre los dos. Si, por ejemplo, los escolares considerados por sus profesores como extremadamente inteligentes no consiguieran generalmente puntuar mejor en los test de cociente intelectual que los escolares a los que se considera con una inteligencia por debajo de lo normal, tendríamos que cambiar esos test, como de hecho fueron cambiados en el pasado. Pero esto no nos indica hasta qué punto es estrecha esta correlación y, como nuestra idea habitual de la inteligencia es vaga, no hay forma de saberlo. Algunos psicólogos han intentado resolver este problema definiendo inteligencia como lo que miden los test de inteligencia. Pero lo único que supone esto es introducir un nuevo concepto de inteligencia, que es más fácil de medir que nuestra idea habitual, pero que pudiera ser muy distinto en su significado. Debido a que inteligencia es una palabra de uso diario, utilizarla con un sentido diferente sería un fácil camino hacia la confusión. Por tanto, de lo que deberíamos tratar es de las diferencias en los cocientes intelectuales y no de las diferencias en grados de inteligencia, ya que esto es lo único que podrían apoyar las pruebas disponibles. La distinción entre el grado de inteligencia y los resultados en los test de cociente intelectual ha llevado a algunos a la conclusión de que el cociente intelectual no tiene ninguna importancia, lo que representa el extremo opuesto, pero igualmente erróneo al punto de vista que defiende que el cociente intelectual es idéntico a la inteligencia. El cociente intelectual es importante en nuestra sociedad, ya que el cociente intelectual de una persona constituye un factor significativo a la hora de intentar mejorar su categoría profesional, sus ingresos o subir en la escala social. Si existen factores genéticos en las diferencias raciales en el cociente intelectual, habría factores genéticos en las diferencias raciales en la categoría profesional, los ingresos y la clase social. De manera que si estamos interesados en la igualdad no podemos ignorar el cociente intelectual. Cuando se les hacen test de cociente intelectual a personas de distinto origen racial, suele haber diferencias en los resultados medios que se obtienen. La existencia de esas diferencias no es un motivo serio de discusión, incluso entre los que con más ímpetu se oponen a las tesis de Hensen y Eysen, sino que lo que se debate enérgicamente es si las diferencias son en primer lugar de origen hereditario o por razones relacionadas con el entorno. En otras palabras, si son reflejo de las diferencias innatas entre los diferentes grupos de seres humanos o si se deben a las distintas situaciones sociales y de educación en las que estos grupos se encuentran. Casi todo el mundo acepta que los factores ambientales juegan un papel importante en las diferencias de cociente intelectual entre grupos. El debate se centra en si pueden explicar todas o prácticamente todas las diferencias. Supongamos que la hipótesis genética resulta ser cierta, haciendo esta suposición, como ya hemos dicho, no porque la creamos cierta, sino para investigar sus consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias que tendrían las diferencias de origen genético en los test de cociente intelectual entre razas diferentes? Pienso que las consecuencias que tendría esta suposición son menos drásticas de lo que normalmente se cree y no apoyan a los auténticos racistas. Tengo tres motivos que sustentan este razonamiento. En primer lugar, la hipótesis genética no implica que debamos reducir los esfuerzos por resolver otras causas de desigualdad entre las personas, por ejemplo, en la calidad de la vivienda y la educación que reciben las clases menos privilegiadas. Cierto es que si la hipótesis genética es correcta, estos esfuerzos no provocarán una situación en la que grupos raciales diferentes tengan idéntico cociente intelectual. Pero este no es motivo para aceptar una situación en la cual el entorno influye en las posibilidades que tiene la gente de dar lo mejor de sí. Quizá deberíamos esforzarnos especialmente en ayudar a los que empiezan desde una posición de desventaja, de forma que acabáramos teniendo un resultado más equitativo. En segundo lugar, el hecho de que el cociente intelectual medio de un determinado grupo social esté unos cuantos puntos por encima del de otro no permite decir que todos los miembros del grupo con el cociente intelectual más alto tengan un cociente intelectual superior a todos los miembros del grupo con el cociente intelectual más bajo. Esto es claramente falso para cualquier grupo racial. O que un individuo determinado del grupo con el cociente intelectual más alto tenga un cociente intelectual superior al de un determinado individuo del grupo con el cociente intelectual más bajo, lo que a menudo es falso. El caso es que estas cifras son promedios y no dicen nada acerca de los individuos. Los resultados de los cocientes intelectuales entre los dos grupos se solaparán sustancialmente. Así que sea cual sea la causa de la diferencia en los cocientes intelectuales medios, no existe justificación para la segregación racial en la educación o cualquier otro campo. Lo que sigue siendo cierto es que los miembros de diferentes grupos raciales se les debe tratar como individuos sin tener en cuenta su raza. El tercer motivo por el cual la hipótesis genética no supone un apoyo al racismo es el más importante de los tres. Es simplemente que, como ya hemos visto anteriormente, el principio de igualdad no se basa en la igualdad real que todas las personas comparten. Con anterioridad hemos argumentado que la única base defendible para el principio de igualdad es la igual consideración de intereses y también hemos sugerido que los intereses humanos más importantes, tales como el interés por evitar el dolor, por desarrollar las aptitudes propias, por satisfacer las necesidades básicas de comida y vivienda, por disfrutar de unas cálidas relaciones personales, por ser libre de aspirar a nuestras ambiciones sin intromesiones y muchas más, no se ven afectados por diferencias en el grado de inteligencia. Incluso podemos estar seguros de que no se encuentran afectados por diferencias en el cociente intelectual. Thomas Jefferson, quien redactó la clamorosa reivindicación por la igualdad con la que empieza la Declaración Americana de Independencia, ya sabía esto. En respuesta a un autor que se había esforzado por rebatir la creencia, muy extendida entonces, de que los africanos carecían de inteligencia, Jefferson escribió, Tened la seguridad de que no existe persona alguna que desee con más sinceridad que yo ver disipadas totalmente las dudas que yo mismo he albergado y expresado sobre el grado de entendimiento que les ha dado la naturaleza, y descubrir que están en pie de igualdad con nosotros mismos. Pero cualquiera que sea su grado de talento no sirve para medir sus derechos. El que Isaac Newton fuera superior a otros en entendimiento no le convertía en dueño de la propiedad ni de la persona de otros. Fin de la cita. Y tenía razón, el estatus de igualdad no depende de la inteligencia. Los racistas que sostienen lo contrario corren el riesgo de ser forzados a arrodillarse frente al próximo genio que surge. Estas tres razones son suficientes para demostrar que las afirmaciones en este sentido, de que por motivos genéticos un grupo racial no realiza tan bien como otros los test de cociente intelectual, no suponen una base para negar el principio moral de que todos los seres humanos son iguales. La tercera razón, sin embargo, tiene ramificaciones posteriores que analizaremos después de tratar las diferencias entre los sexos. Diferencias sexuales e igualdad sexual. La controversia sobre las diferencias psicológicas entre mujeres y hombres no se basa en el cociente intelectual en general. En los test generales de cociente intelectual no existen diferencias consistentes en las puntuaciones medias entre mujeres y hombres. Pero los test de cociente intelectual miden un abanico de aptitudes diferentes y cuando analizamos los resultados según el tipo de aptitud evaluada encontramos diferencias significativas entre los sexos. Existe algún dato que sugiere que las mujeres poseen una mayor capacidad verbal que los hombres, lo que supone que son mejores a la hora de comprender textos complejos y más creativas con las palabras. Los hombres, por otro lado, parecen tener una mayor capacidad matemática y también realizan mejor los test relacionados con lo que se conoce como capacidad visual espacial. Un ejemplo de ejercicio para el cual se requiere una capacidad visual espacial es aquel en el cual el individuo se le pide que encuentre una forma, digamos un cuadrado, que se encuentra fijado o escondido en un dibujo más complejo. Un poco más adelante trataremos la importancia de estas diferencias, de relativamente menor relevancia en las aptitudes intelectuales. Pero los sexos también difieren notablemente en una importante característica no intelectual, la agresividad. Existen estudios llevados a cabo en niños procedentes de diferentes culturas que han corroborado algo que los padres sospechaban desde hacía tiempo. Es más probable que los niños jueguen de forma más brutal, se peleen y respondan cuando se les agrede que las niñas. Los hombres tienen una mayor tendencia que las mujeres a herir a los demás y buena prueba de ello es que la mayoría de los delitos violentos son cometidos por hombres. Se ha sugerido que la agresividad está relacionada con la competitividad y con el instinto de dominar a los demás y alcanzar la cima de cualquiera que sea la pirámide de la que formemos parte. Por el contrario, las mujeres tienen una mayor tendencia a adoptar un papel en el que es importante cuidar de los demás. Estas son, por tanto, las diferencias psicológicas más significativas que se han observado de forma reiterada en numerosos estudios sobre hombres y mujeres. Pero, ¿cuál es el origen de tales diferencias? De nuevo, nos encontramos con explicaciones opuestas. El factor entorno frente al biológico. Nurtura frente a natura. Aunque este interrogante sobre el origen es importante en determinados contextos especiales, la primera oleada de feministas le concedió una desmesurada relevancia al suponer que la lucha por la liberación de la mujer descansaba en la aceptación del factor entorno en la controversia. Aquí también se puede aplicar el mismo principio que para la discriminación racial. Se puede demostrar que la discriminación no es buena cualquiera que sea el origen de las diferencias psicológicas conocidas, pero en primer lugar trataremos brevemente las explicaciones opuestas. Cualquiera que haya tratado con niños sabrá que estos aprenden de todo tipo de maneras, que los sexos desempeñan papelas diferentes. A los niños se les regala para su cumpleaños camiones y pistolas, mientras que a las niñas se les da muñecas, cepillos y peines. A las niñas se les pone vestidos y se les dice que están muy guapas, mientras que a los niños se les viste con vaqueros y se halaga su valor y su fuerza física. En los libros infantiles casi siempre han aparecido padres que van a trabajar mientras las madres se quedan en casa limpiando y haciendo la comida. Hoy en día se siguen viendo, aunque en algunos países las críticas feministas sobre este tipo de literatura han tenido algún impacto. El condicionamiento social evidentemente existe, pero ¿explica las diferencias existentes entre los sexos? En el mejor de los casos es una explicación incompleta. Todavía necesitamos saber por qué nuestra sociedad y no solo la nuestra, sino prácticamente todas las sociedades humanas educan a los niños de esta forma. Normalmente se ha respondido que antaño en sociedades más simples los sexos desempeñaban un papel diferente debido a que las mujeres tenían que amamantar a sus hijos durante periodos muy largos, con lo cual se quedaban en casa mientras los hombres salían a cazar. El resultado es que las mujeres desarrollaron un carácter más social y emocional y los hombres se hicieron más duros y agresivos. En estas sociedades simples los hombres se hicieron dominantes debido a que la fuerza física y la agresividad constituían las máximas formas de poder. Siguiendo esta postura, los diferentes papeles según el sexo que existen hoy en día son herencia de estas circunstancias más simples. Herencia que ha pasado a ser obsoleta al haber posibilitado que la tecnología hiciera que la persona más débil maneje una grúa que levanta 50 toneladas o lance un misil que mate a millones de personas. La mujer ya no tiene que estar atada a la casa y a sus hijos tal y como lo hacía antes. Ahora puede combinar la maternidad y el trabajo. La postura alternativa es que mientras el condicionamiento social juega cierto papel en la determinación de las diferencias psicológicas entre los sexos, los factores biológicos también influyen. Las pruebas que apoyan este punto de vista son particularmente fuertes en cuanto a la agresividad se refiere. En The Psychology of Sex Difference, Eleanor Emmons, McCovey y Carol Nagy Jacqueline ofrecen cuatro motivos por los cuales creen que la mayor agresividad de los hombres tiene un componente biológico. Aurosita. 1. Los hombres son más agresivos que las mujeres en todas las sociedades humanas en las que se han estudiado las diferencias. 2. Se han observado diferencias equivalentes tanto en humanos como en simios y otros animales estrechamente relacionados. 3. Se han observado las diferencias en niños muy pequeños a una edad en la que no existe prueba de ningún condicionante social en este sentido. En efecto Jacqueline y McCovey descubrieron alguna evidencia de que a los chicos se les castiga con más dureza que a las chicas por mostrarse agresivos. 4. Se ha comprobado que la agresividad varía según el nivel de hormonas sexuales y que las mujeres se vuelven más agresivas al recibir hormonas masculinas. Fin de la cita. La prueba sobre una base biológica de las diferencias en la capacidad visual espacial es un poco más complicado pero se apoya ampliamente en estudios que sugieren que esta capacidad está influenciada por un gen recesivo ligado al sexo. Como resultado, se estima que aproximadamente un 50% de los hombres poseen una ventaja genética en situaciones que requieren de una capacidad visual espacial frente a un 25% de las mujeres. Las evidencias en contra y a favor del factor biológico en la superior capacidad verbal de las mujeres y la superior capacidad matemática de los hombres son por el momento demasiado frágiles para sugerir una conclusión que nos dirija hacia una postura u otra. Si adoptamos la estrategia que utilizamos anteriormente al tratar de la raza y el cociente intelectual, no seguiremos ahondando en las pruebas a favor y en contra de estas explicaciones biológicas de las diferencias entre hombres y mujeres, sino que nos centraremos mejor en las consecuencias que tendrían estas hipótesis biológicas. La diferencia en cuanto a la fortaleza o debilidad intelectual de ambos sexos no explica más que una mínima porción de la diferencia en las posturas que los hombres y las mujeres adoptan en nuestra sociedad. Podría explicar, por ejemplo, por qué existen más hombres que mujeres en profesiones como la arquitectura y la ingeniería. Profesiones que pueden requerir de una especial capacidad visual espacial. Pero incluso en estas profesiones, la magnitud de las diferencias en número no puede explicarse mediante la teoría genética de la capacidad visual espacial. Esta teoría sugiere que la mitad de las mujeres en comparación con los hombres poseen esta ventaja genética, lo que explicaría que las mujeres obtengan las puntuaciones más bajas en los test que miden la capacidad visual espacial, pero no justifica el hecho de que en la mayoría de los países no trabajen en arquitectura o ingeniería el doble de hombres, sino al menos diez veces el número de mujeres. Además, si una superior capacidad visual espacial justifica el dominio masculino en arquitectura o ingeniería, ¿por qué no hay una ventaja femenina en profesiones que requieren de una especial capacidad verbal? Es cierto que hay más mujeres periodistas que ingenieras y probablemente más mujeres han alcanzado gran fama como novelistas que en cualquier otra faceta de la vida. Sin embargo, el número de periodistas y de locutores televisivos masculinos sigue siendo mucho mayor que el de mujeres, a no ser en temas específicamente femeninos como la cocina o el cuidado de los niños. De manera que incluso si aceptamos las explicaciones biológicas que normalizan estas capacidades, sigue siendo discutible el que las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres de sacar el máximo provecho de las capacidades que poseen. ¿Y qué hay de las diferencias en la agresividad? La primera reacción podría ser que las feministas estarán encantadas con las pruebas encontradas sobre este tema. ¿Qué mejor forma de mostrar la superioridad de la mujer que demostrando su repulsión a hacer daño a los demás? Pero el hecho de que la mayoría de los delitos violentos son cometidos por hombres puede constituir sólo una cara de la mayor agresividad masculina. La otra podría ser una mayor competitividad, ambición e instinto para alcanzar el poder, lo que tendría consecuencias distintas y para las feministas menos gratas. Hace algunos años un sociólogo americano Steven Goldberg publicó un libro con el provocador título The Inevitability of Patriarchy acerca de la tesis de que la base biológica de una mayor agresividad masculina siempre imposibilitará la consecución de una sociedad en la que las mujeres tengan tanto poder político como los hombres. Desde esta perspectiva es fácil pasar a la postura de que la mujer debe aceptar su situación de inferioridad en la sociedad y no luchar por competir con el hombre ni criar a sus hijas para que compitan con él en este aspecto. En su lugar la mujer debería volver a subir a su tradicional faceta de atender la casa y los hijos. Este tipo de argumento ha suscitado las hostilidades de algunas feministas hacia las explicaciones biológicas del dominio masculino. Como en el caso de la raza y el cociente intelectual las supuestas conclusiones morales que se desprenden de las teorías biológicas no se derivan en absoluto de ellas y por tanto podemos hacer un razonamiento parecido. En primer lugar cualquiera que sea el origen de las diferencias psicológicas entre ambos sexos las condiciones sociales pueden enfatizar o suavizar dichas diferencias como subrayan McCovey y Jacqueline la tendencia biológica hacia digamos la superioridad masculina visual espacial es realmente una mayor disposición natural a aprender estas aptitudes. Cuando se educa a una mujer para ser independiente su capacidad visual espacial es muy superior a cuando se queda en casa y depende del hombre. Esto sin duda alguna se puede también aplicar a otras diferencias. Por tanto las feministas pueden estar en lo cierto al atacar la forma en que alentamos a nuestras hijas e hijos a desarrollarse en distintas direcciones incluso cuando este aliento no es en sí mismo responsable de crear diferencias psicológicas entre ambos sexos sino que sólo refuerza las predisposiciones innatas. En segundo lugar cualquiera que sea el origen de las diferencias psicológicas entre los sexos éstas existen solamente al tener en cuenta la media ya que algunas mujeres son más agresivas y tienen una mejor capacidad visual espacial que los hombres. Hemos visto que la hipótesis genética ofrecida como explicación de la superioridad visual espacial masculina sugiere que el 25% de las mujeres tendrán una mayor capacidad visual espacial natural que el 50% de los hombres. Nuestra propia observación nos debe convencer de que hay mujeres que también son más agresivas que algunos hombres así que existan o no explicaciones biológicas nunca podremos decir eres mujer así que no puedes ser ingeniero o como eres mujer nunca tendrás el instituto ni la ambición necesaria para triunfar en política. Del mismo modo que no deberíamos suponer que ningún hombre tiene la suficiente ternura y sensibilidad para quedarse en casa cuidando a sus hijos mientras la madre va a trabajar tenemos que valorar a la gente como individuos y no simplemente catalogarlos como hombres y mujeres si queremos descubrir cómo son en realidad del mismo modo que deben ser flexibles los papeles que desempeñan tanto el hombre como la mujer si queremos que la gente haga aquello para lo que mejor esté dotada. La tercera razón al igual que las dos anteriores es paralela a las que di cuando afirmé que la explicación biológica de las diferencias raciales en el cociente intelectual no justifica el racismo los intereses humanos más importantes no se ven más afectados por las diferencias en el nivel de agresividad que por las diferencias en el grado de inteligencia. La gente menos agresiva tiene el mismo interés que la gente más agresiva en evitar el dolor desarrollar sus capacidades tener alimento y vivienda adecuados disfrutar de unas buenas relaciones personales y así sucesivamente no hay razón para que la gente más agresiva haya que recompensarla por su agresividad con sueldos más altos y la capacidad de satisfacer mejor sus intereses teniendo en cuenta que la agresividad a diferencia de la inteligencia no suele considerarse como una característica deseable es poco probable que los machistas nieguen que una mayor agresividad en sí misma no ofrezca justificación ética alguna de la supremacía masculina no obstante es posible que la pongan como explicación en vez de como justificación del hecho de que los hombres controlen la mayor parte de los puestos principales en política negocios universidades y otras áreas en las cuales compiten miembros de ambos sexos por alcanzar poder y estatus posteriormente es posible que sugieran que esto demuestra que la actual situación es meramente el resultado de la competencia existente entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad de oportunidades y por tanto pueden llegar a decir que dicha situación no es injusta este punto de vista crea nuevas ramificaciones en las diferencias biológicas entre personas a las que como vimos al final de nuestro análisis sobre el tema de la raza y el cociente intelectual hay que estudiar con más profundidad de la igualdad de oportunidades a la igualdad de consideración en la mayoría de las sociedades occidentales se consideran normales las grandes diferencias en el estatus económico y social siempre y cuando se haya llegado a ellas partiendo de condiciones de igual oportunidad la idea es que no es injusto que maría gane 200 mil dólares y juan 20 mil siempre que juan haya tenido la oportunidad de ocupar el puesto que maría ocupa ahora supongamos que la diferencia en los ingresos se deba que maría es médico mientras que juan es trabajador del campo esto sería aceptable si juan hubiera tenido la misma oportunidad que maría de ser médico lo que significa que no haya sido apartado de la facultad de medicina debido a su raza religión o cualquier tipo de discapacidad considerada irrelevante con respecto a su aptitud para ser médico o cualquier cosa similar efectivamente si los resultados académicos de juan hubieran sido tan buenos como los de maría él hubiera podido estudiar medicina ser un médico y ganar 200 mil dólares al año la vida desde este punto de vista es una carrera en la cual es justo que los ganadores se lleven los premios siempre y cuando todo el mundo parta del mismo sitio este mismo punto de partida representa la igualdad de oportunidades y según algunos lo máximo a lo que la igualdad puede llegar decir que juan y maría tuvieron iguales oportunidades de ser médicos ya que juan hubiera entrado en la facultad de medicina si sus resultados académicos hubieran sido tan buenos como los de maría es adoptar una postura superficial que no se sostiene en un análisis más profundo habría que preguntarse por qué las notas de juan no fueron tan buenas como las de maría quizá la educación de juan hasta ese momento haya sido inferior clases más numerosas profesores menos cualificados medios inadecuados etcétera etcétera en cuyo caso juan no habría competido en igualdad de condiciones que maría por lo tanto la auténtica igualdad de oportunidades implica asegurarnos de que las escuelas ofrezcan las mismas ventajas para todos aunque hacer que las escuelas sean iguales sería bastante difícil es la más fácil de las tareas que hay que emprender para intentar conseguir igualdad de oportunidades incluso con las mismas escuelas algunos niños estarían favorecidos por el tipo de hogar del que provenga una habitación tranquila donde estudiar muchos libros y unos padres que animen a sus hijos a obtener buenas notas podría explicar por qué maría tuvo éxito mientras que juan obligado a compartir su habitación con dos hermanos menores y aguantar como su padre se quejaba de que estaba perdiendo el tiempo con los libros en vez de trabajar para ganarse la vida salió peor parado pero cómo podemos hacer que dos hogares sean iguales o que dos padres sean iguales a menos que estemos dispuestos a abandonar el hábitat tradicional de la familia y criar a nuestros hijos en guarderías comunales esto es imposible quizá esto sea suficiente para demostrar la inadecuación de la igualdad de oportunidades como ideal de la igualdad pero la objeción definitiva la que conecta con nuestro anterior análisis sobre la igualdad está todavía por llegar incluso si criáramos a nuestros hijos en centros comunales como los kibbutz israelíes heredarían capacidades y características diferentes así como diferentes grados de agresividad y diferentes cocientes intelectuales eliminar las diferencias en el medio en que se desarrolla cada niño no afectaría a las diferencias genéticas aunque es cierto que podría reducir la disparidad entre los resultados de los cocientes intelectuales ya que es probable que en la actualidad las diferencias sociales acentúen las diferencias genéticas sin embargo estas últimas persistirían y en la mayoría de las estimaciones son un componente primordial de las diferencias existentes en el cociente intelectual hay que recordar que ahora estamos tratando de individuos no sabemos si la raza afecta al cociente intelectual pero es casi seguro que las que las diferencias en el cociente intelectual entre entre individuos de la misma raza están en parte determinadas genéticamente de modo que la igualdad de oportunidades no es un ideal atrayente ya que premia a los afortunados que le dan capacidades que les permiten conseguir carreras lucrativas e interesantes mientras que penaliza a los desafortunados que poseen genes con los cuales es muy difícil alcanzar el mismo éxito ahora estamos en condiciones de insertar nuestro anterior análisis sobre las diferencias de raza y sexo en un cuadro más amplio cualesquiera que sean los hechos sobre la base social o genética de las diferencias raciales en el cociente intelectual eliminar las desventajas sociales no bastará para conseguir una distribución de la renta igualitaria o justa la distribución no será igualitaria porque los que heredan las capacidades asociadas a un alto cociente intelectual seguirán ganando más que los que no las heredan y tampoco será justa porque la distribución según las capacidades que uno herede se basa en una forma arbitraria de selección que no tiene nada que ver con lo que la gente se merece o necesita lo mismo ocurre con la capacidad visual espacial y la agresividad si éstas conducen a unos ingresos o posición social superiores si como yo mantengo la base de la igualdad es la igual consideración de intereses y los intereses humanos más importantes tienen poco o nada que ver con estos factores hay algo discutible en una sociedad en la cual los ingresos y la posición social están en correlación con ellos hasta un grado significativo cuando pagamos salarios altos a los programadores informáticos y salarios bajos a los encargados de la limpieza de oficinas en realidad estamos pagándoles en relación a su cociente intelectual lo que quiere decir que pagamos a la gente por algo determinado en parte antes de que hayan nacido y casi enteramente determinado antes de que alcancen una edad en la cual sean responsables de sus actos desde el punto de vista de la justicia y la utilidad aquí hay algo que no funciona ya que se serviría mejor a ambos fines en una sociedad que adaptará el famoso lema marxista de cada cual según su capacidad a cada cual según sus necesidades si esto se pudiera alcanzar las diferencias entre razas y sexos perderían su relevancia social y solo entonces tendríamos una sociedad basada en el principio de igual consideración de intereses es realista apuntar hacia una sociedad que premia a la gente según sus necesidades en lugar de su cociente intelectual su agresividad o cualquier otra capacidad heredada no tenemos que pagar más a médicos abogados o profesores universitarios para que desarrollen el trabajo intelectualmente agotador imprescindible para nuestro bienestar pagar a la gente según sus necesidades en lugar de sus capacidades heredadas plantea problemas si un país intenta implantar dicho esquema y los otros no lo hacen es probable que el resultado sea una especie de fuga de cerebros esto es algo que ya hemos podido comprobar en pequeña escala en el número de científicos que han abandonado gran bretaña para trabajar en los eeuu no porque en gran bretaña se pague de acuerdo con las necesidades en lugar de las capacidades heredadas sino porque esta parte de la sociedad aunque relativamente bien pagada según los niveles británicos estaba mucho mejor pagada en los eeuu si un país determinado intentará seriamente equiparar el sueldo de los médicos con el de los obreros no cabe duda de que el número de médicos que emigrarán aumentaría considerablemente esto es parte del problema que existe con el socialismo en un solo país marx esperaba que la revolución socialista fuera a nivel mundial pero cuando los marxistas rusos se dieron cuenta de que su revolución no había tenido la expansión mundial que anticipaban tuvieron que adaptar las ideas marxistas a esta nueva situación y lo hicieron restringiendo duramente la libertad incluida la libertad de emigrar sin estas restricciones durante el periodo comunista en la unión soviética y otros estados comunistas y a pesar de las diferencias de sueldo que seguían existiendo en esas naciones cuando se encontraban bajo el régimen comunista y que continúan existiendo en los países comunistas que quedan se hubiera producido una salida masiva de gente cualificada hacia los países capitalistas los cuales pagan todavía más a los especialistas nota al pie según un observador las diferencias salariales en china son bastante grandes en algunas zonas mucho más que en los países occidentales por ejemplo un catedrático gana siete veces lo que un profesor asociado mientras que en gran bretaña australia o los estados unidos la diferencia es aproximadamente de tres a uno véase simón leyes chinese shadows nueva york 1977 fin de la nota al pie pero si el socialismo en un solo país requiere convertir al país en un campamento armado en el cual existan guardas fronterizos que controlen no sólo a los enemigos externos sino también a sus propios ciudadanos quizá el socialismo no merezca la pena sin embargo permitir que estas dificultades nos lleven a la conclusión de que no podemos hacer nada por mejorar la distribución de la renta que existe actualmente en los países capitalistas sería una postura demasiado pesimista en los países occidentales más acaudalados hay mucho margen para reducir las diferencias salariales antes de alcanzar el punto en el que un número considerable de individuos empieza a pensar en emigrar naturalmente esto es especialmente cierto en el caso de aquellos países como los eeuu en los que las diferencias salariales son en la actualidad muy grandes y es aquí donde más presión se puede ejercer para conseguir una distribución más equitativa y que hay de los problemas de redistribución dentro de una misma nación existe la creencia popular de que si no pagáramos muy bien a médicos o profesores universitarios estos no realizarían los estudios necesarios para alcanzar estos puestos no sé qué pruebas existen para corroborar esta teoría pero me parece bastante dudosa mi sueldo por ejemplo es considerablemente mayor al de la gente contratada por la universidad para cortar el césped o agarrar el suelo y sin embargo si ganáramos lo mismo yo seguiría sin querer cambiar mi puesto con ellos aunque su trabajo sea mucho más agradable que el de algunas personas con salarios bajos ni tampoco creo que mi médico estuviera loco de contento por cambiar el puesto con el de su recepcionista si ambos ganarán igual es cierto que tanto mi médico como yo hemos tenido que estudiar varios años para llegar a donde nos encontramos pero yo al menos recuerdo mi época de estudiante como uno de los mejores periodos de mi vida aunque no pienso que sea el dinero la causa por la cual la gente se haga médico en vez de recepcionista hay que matizar la hipótesis de que el sueldo debería depender de la necesidad más que de la capacidad hay que admitir que la perspectiva de ganar más dinero a veces lleva a la gente a realizar grandes esfuerzos para utilizar las capacidades que poseen y estos grandes esfuerzos pueden ver pueden beneficiar a pacientes clientes estudiantes o el público en general por tanto podría merecer la pena premiar el esfuerzo lo que significaría pagar más a los que trabajasen cerca del límite superior de sus capacidades cualesquiera que sean dichas capacidades sin embargo hay bastante diferencia entre esto y pagar a la gente según el nivel de capacidad que de forma innata posean ya que esto es algo que no pueden controlar como ha escrito jeffrey gray catedrático británico de psicología las pruebas para el control genético del cociente intelectual sugiere que pagar a la gente de forma diferente por trabajos de clase alta o de clase baja es desperdiciar recursos bajo la apariencia de incentivos que o bien inducen a las personas a hacer algo que está más allá de sus posibilidades o bien las premian mejor por algo que harían en todo caso hasta el momento hemos estado hablando de gente como profesores universitarios los cuales al menos en algunos países reciben su sueldo del gobierno y de médicos cuyos sueldos quedan determinados bien por cuerpos gubernamentales en los casos en los que haya algún tipo de seguridad social o bien por la protección que el gobierno conceda a asociaciones profesionales como colegios de médicos que permiten a la profesión excluir a los que pudieran buscar anunciar sus servicios a un coste más bajo estos ingresos por tanto están ya sujetos a control gubernamental y podrían modificarse sin cambiar drásticamente los poderes del gobierno el sector privado de la economía sin embargo es un tema diferente bajo cualquier sistema empresarial privado los hombres y mujeres de negocios que son rápidos a la hora de aprovechar las oportunidades harán más dinero que la competencia o si son empleados de una gran compañía es probable que suban más rápidamente de categoría los impuestos pueden ayudar a redistribuir parte de esta riqueza pero existen límites a la eficiencia de un sistema fiscal excesivamente progresivo casi parece ley el que cuanto mayor sea la tasa impositiva mayor será el fraude fiscal tendremos por tanto que abolir la empresa privada si vamos a eliminar la riqueza inmerecida esta premisa suscita cuestiones que sería muy largo analizar aquí pero se puede decir que la empresa privada tiene la costumbre de reafirmarse a sí mismo bajo las condiciones más inhóspitas como pronto descubrieron los rusos y los europeos del este las sociedades comunistas continuaban con su mercado negro y si uno quería que le arreglaran las cañerías con rapidez era aconsejable pagar un poco extra bajo cuerda tan solo un cambio radical en la naturaleza humana un descenso en los deseos egoístas y adquisitivos podría vencer la tendencia de la gente a abrirse camino en cualquier sistema que suprima la empresa privada pero como dicho cambio en la naturaleza humana no parece que se vaya a producir probablemente seguiremos pagando más a los que poseen capacidades heredadas en vez de a los que tienen unas mayores necesidades esperar que ocurra algo diferente es totalmente irrealista sin embargo trabajar para que se produzca un reconocimiento más amplio del principio de remuneración según las necesidades y el esfuerzo y no según las capacidades heredadas es un tanto realista como bajo mi punto de vista correcto acción afirmativa en el apartado anterior se sugiere que avanzar hacia una sociedad más igualitaria en la que las diferencias de ingresos ingresos se reduzcan es éticamente deseable pero difícil de llevar a cabo pero aunque conseguir la igualdad general sea muy difícil podemos al menos intentar asegurar que donde haya diferencias importantes en los ingresos la posición y el poder las mujeres y las minorías raciales no se lleven la peor parte y sean un número desproporcionado al total que ocupan en la sociedad en su conjunto puede que las desigualdades entre miembros del mismo grupo étnico no sean más justificables que las que se producen entre grupos étnicos diferentes o entre hombres y mujeres pero cuando estas desigualdades coinciden con una diferencia evidente entre la gente como las diferencias entre los norteamericanos de origen africano y de origen europeo o entre hombres y mujeres contribuyen a producir una sociedad dividida con un sentido de superioridad por una parte y con un sentido de inferioridad por otra las diferencias raciales y sexuales pueden por tanto tener un efecto más divisorio que otras formas de desigualdad del mismo modo que pueden contribuir a crear un sentimiento de desesperanza entre el grupo inferior ya que su sexo o su raza no es producto de sus propias acciones y no hay nada que puedan hacer para cambiar ¿cómo se puede alcanzar la igualdad racial y sexual en una sociedad desigualitaria? hemos visto que la igualdad de oportunidades es prácticamente imposible de conseguir y de poder conseguirse podría hacer que las diferencias innatas en la agresividad o el cociente intelectual determinaran de forma injusta la pertenencia a los estratos superiores una forma de vencer estos obstáculos es ir más allá de la igualdad de oportunidades y dar un tratamiento preferente a los miembros de los grupos menos favorecidos esto es lo que se denomina acción afirmativa a veces también llamada discriminación inversa quizá aporte la mejor esperanza que se tenga de reducir las desigualdades que vienen de muchos años atrás sin embargo parece ir en contra del principio de igualdad en sí mismo y por tanto es polémica la acción afirmativa se lleva a cabo normalmente en la enseñanza y el empleo la enseñanza es un área particularmente importante ya que tiene una influencia fundamental en la esperanza que se tiene de conseguir unos ingresos altos disfrutar de un trabajo satisfactorio y alcanzar cierto poder y estatus en la sociedad además en los Estados Unidos la enseñanza ha sido el centro de la polémica sobre la acción afirmativa debido a casos que el Tribunal Supremo ha fallado acerca de los procedimientos de admisión universitaria que favorecen a los grupos menos favorecidos estos casos han surgido debido a que hombres con ascendencia europea se les impidió matricularse en la universidad a pesar de que sus expedientes académicos y sus resultados en las pruebas de acceso eran mejores que los de algunos estudiantes de origen africano que fueron admitidos las universidades no negaron estos hechos pero los intentaron justificar explicando que sus planes de admisión pretendían ayudar a los estudiantes de los grupos menos favorecidos el caso principal en lo que se refiere a la legislación estadounidense es el del equipo de gobierno de la Universidad de California contra Bakke Alan Bakke solicitó la admisión en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Davis en un intento por aumentar el número de miembros de los grupos minoritarios que estudiaban en la Facultad de Medicina la universidad reservó 16 de cada 100 plazas disponibles para estudiantes que pertenecieran a una minoría menos privilegiada debido a que estos estudiantes no habrían conseguido tantas plazas en una oposición libre fueron admitidos menos estudiantes de origen europeo de los que hubieran entrado de no haber existido tal reservo algunos de los estudiantes rechazados habrían conseguido entrar sin duda alguna según los resultados que obtuvieron en las pruebas de acceso si hubieran pertenecido a algún grupo minoritario Bakke estaba entre estos estudiantes de origen europeo rechazados y por este motivo demandó a la universidad tomemos este caso como caso tipo de la acción afirmativa y hagámosnos la siguiente pregunta ¿es defendible? empezaré por dejar a un lado un argumento que a veces se utiliza para justificar la discriminación en favor de los miembros de los grupos menos privilegiados a veces se dice que sí por ejemplo el 20% de la población es una minoría racial y sin embargo solo el 2% de los médicos pertenecen a esta minoría esta es prueba evidente de que en algún momento nuestra comunidad discrimina por motivos de raza se han esgrimido argumentos parecidos para apoyar las denuncias por discriminación sexual nuestro análisis sobre el debate entre genética frente a entorno nos indica por qué este argumento es poco convincente quizá sea que los miembros de la minoría en cuestión estén por término medio menos dotados para los estudios que se deben realizar para ser médico no digo que esto sea verdad ni siquiera probable pero a estas alturas no puede descartarse por tanto un número desproporcionadamente pequeño de médicos procedentes de una determinada minoría étnica no constituye en sí mismo prueba de discriminación contra los miembros de dicha minoría del mismo modo que el número desproporcionadamente grande de atletas de origen africano que participan en el equipo olímpico estadounidense de atletismo no es prueba en sí mismo de la discriminación contra atletas americanos de origen europeo naturalmente que puede haber otros datos que sugieran que el pequeño número de médicos procedentes del grupo minoritario en cuestión sea realmente consecuencia de la discriminación pero habría que demostrarlo a falta de pruebas positivas de discriminación no es posible justificar la acción afirmativa sobre la base de que restablece el equilibrio de la discriminación existente en la comunidad otra forma de defender la decisión de aceptar a un estudiante procedente de una minoría con preferencia a un estudiante del grupo mayoritario que consiguió una puntuación más alta en las pruebas de acceso sería argumentar que estas pruebas estándares no dan una indicación precisa de capacidad si un estudiante ha estado en seria desventaja esto está en la misma línea que el planteamiento hecho en el último apartado sobre la imposibilidad de alcanzar igualdad de oportunidades presumiblemente la enseñanza y el trasfondo familiar influyen en los resultados de las pruebas un estudiante procedente de un medio de privación que consiga un 55% en las pruebas de acceso puede tener mejores perspectivas de graduarse en un tiempo mínimo que un estudiante más privilegiado que consiga un 70% ajustar las pruebas de acceso a esta premisa no significaría admitir a los estudiantes de las minorías menos privilegiadas antes que a los mejores cualificados sino que reflejaría la decisión de que los estudiantes de minorías menos privilegiadas realmente estaban mejor cualificados que los otros lo cual no es discriminación racial la universidad de california no pudo esgrimir esta defensa ya que la facultad de medicina de david sencillamente había reservado el 16% de las plazas para estudiantes de las minorías y la cuota no variaba según la capacidad mostrada por dichos estudiantes puede que esto vaya en interés de la igualdad pero indudablemente es discriminación racial en este capítulo hemos visto que la única base defendible para la afirmación de que todos los seres humanos son iguales es el principio de igual consideración de intereses y dicho principio prohíbe cualquier tipo de discriminación racial y sexual que otorgue menos valor a los intereses de aquellos a los que se discrimina reclamaba entonces vaque que al rechazar su solicitud la facultad de medicina estaba dando menos valor a sus intereses que a los de los estudiantes americanos de origen africano solo hemos de plantearnos esta pregunta para darnos cuenta de que ingresar en la universidad no es normalmente el resultado de la consideración de los intereses de cada aspirante depende más bien de la equiparación entre los aspirantes y los niveles que exige la universidad siguiendo una política determinada tomemos el caso más simple admitir a los estudiantes dependiendo rigurosamente de sus resultados en los test de inteligencia supongamos que los rechazados por este procedimiento se quejarán de que sus intereses se han tenido menos en cuenta que los intereses de los aspirantes con un mayor grado de inteligencia la universidad podría argumentar que su procedimiento no tomó en absoluto en consideración los intereses de ninguno de los aspirantes de modo que no podría haber dado menos importancia a los de unos que a los de otros entonces podríamos pedir explicaciones a la universidad de por qué utilizó los test de inteligencia como criterio de admisión en primer lugar podrían decir que aprobar los exámenes necesarios para obtener el título requiere un alto nivel de inteligencia y que por tanto no tendría sentido admitir a estudiantes incapaces de aprobar ya que no serán capaces de acabar sus estudios malgastarán el tiempo y los recursos de la universidad en segundo lugar la universidad podría argumentar que cuanto más inteligentes sean nuestros licenciados más útiles serán para la comunidad cuanto más inteligentes sean nuestros médicos más capaces serán para prevenir y curar enfermedades por tanto cuanto más inteligentes sean los estudiantes que selecciona una facultad de medicina mejor valía obtendrá la comunidad por su aporte a la enseñanza médica este particular procedimiento de admisión es naturalmente unilateral ya que un buen médico debe tener otras cualidades añadidas a un gran nivel de inteligencia sin embargo es solamente un ejemplo y esa objeción no es pertinente para el argumento sobre el cual hemos basado dicho ejemplo y que consiste en que no hay objeción a que la inteligencia sirva como criterio de selección del mismo modo que la hay para que la raza lo sea sin embargo aquellos estudiantes admitidos con un alto nivel de inteligencia según una política basada en la inteligencia no tienen más derecho intrínseco a ser admitidos que los admitidos mediante la discriminación inversa poseer una mayor inteligencia como ya hemos analizado no conlleva ningún derecho o justificación a disfrutar más de las cosas buenas que nos ofrece nuestra sociedad si una universidad admite a estudiantes con un alto nivel de inteligencia lo hace no en consideración de su mayor interés en ser admitidos ni en reconocimiento a su derecho a ser admitidos sino porque pretende favorecer objetivos que considera serán mejor servidos por este procedimiento de admisión de manera que si esta misma universidad decidiera adoptar nuevos objetivos y utilizar a la acción afirmativa para promoverlos los aspirantes que hubieran sido admitidos por el antiguo procedimiento no podrían reclamar que el nuevo procedimiento viola su derecho a ser admitidos o los trata con menos respeto que a los demás para empezar estos no tenían ningún derecho especial para ser admitidos sino eran los afortunados beneficiarios de la antigua política de la universidad ahora que dicha política ha cambiado se benefician otros y no ellos si esto puede parecer injusto es solo porque nos habíamos acostumbrado al otro criterio por consiguiente no se puede censurar de forma justificada la acción afirmativa sobre la base de que viola los derechos de los aspirantes universitarios o de que los trata por debajo de la igual consideración no existe ningún derecho inherente a la admisión y la igual consideración de los intereses de los aspirantes no se tiene en cuenta en las pruebas de acceso normales si la acción afirmativa está sujeta a objeciones debe ser debido a que los objetivos que persigue servir son malos o porque realmente no los favorecerá el principio de igualdad podría servir de base para censurar los objetivos de un procedimiento de admisión racialmente discriminatorio cuando las universidades discriminan a las ya menos privilegiadas minorías suponemos que dicha discriminación realmente es el resultado de una menor preocupación por los intereses de la minoría o ¿por qué entonces las universidades del sur de los Estados Unidos excluían a los americanos de origen africano hasta que la segregación se consideró inconstitucional? aquí en contraste con la situación de la acción afirmativa los rechazados podrían reclamar de forma justificada que sus intereses no se estaban equiparando a los de los americanos de origen europeo que eran admitidos se podían haber ofrecido otras explicaciones pero seguramente eran engañosas los que se oponen a la acción afirmativa no han puesto objeciones a los objetivos de igualdad social ni de mayor representación de las minorías en las profesiones les resultaría difícil hacerlo la igual consideración de intereses constituye un adelanto hacia la igualdad debido al principio de utilidad marginal decreciente ya que mitiga el sentimiento de inferioridad sin esperanza que pueda existir cuando los miembros de una raza determinada o de uno de los sexos se encuentren siempre en peor situación que los miembros de otra raza o del otro sexo y porque una grave desigualdad entre las razas provoca una comunidad dividida con la consiguiente tensión racial dentro del objetivo general de igualdad social es deseable por una serie de razones una mayor representación de las minorías en profesiones como el derecho y la medicina es más probable que los miembros de los grupos minoritarios trabajen entre su propia gente a que lo hagan aquellos que provienen de grupos étnicos mayoritarios lo cual puede ayudar a resolver el problema de la escasez de médicos y abogados que trabajen en barrios pobres donde viven la mayor parte de los miembros de las minorías menos privilegiadas del mismo modo es fácil que tengan un mejor conocimiento de los problemas que afectan a la gente menos privilegiada de lo que podría tener una persona ajena a estas minorías tanto médicos como abogados pertenecientes a una minoría o al sexo femenino pueden servir como modelo a otros miembros de grupos minoritarios y a la mujer derribando las barreras mentales que de forma inconsciente existen contra la aspiración a tales puestos finalmente la existencia de un grupo estudiantil diverso ayudará a los miembros del grupo étnico dominante a tener un mayor conocimiento de las actitudes de los americanos de origen africano y de las mujeres y por tanto como médicos o abogados podrán servir mejor a la comunidad en su conjunto los adversarios de la acción afirmativa se muestran en un terreno más firme cuando aseguran que ésta no favorece la igualdad como indicó el juez Lewis F. Powell en el caso Baque es posible que los programas preferenciales solamente refuercen los estereotipos comunes que mantienen que algunos grupos son incapaces de alcanzar el éxito sin una protección especial se podría decir que para alcanzar la igualdad real los miembros de los grupos minoritarios y las mujeres deben ganarse los puestos por sus propios méritos mientras entren en las facultades de derecho con más facilidad que otros los licenciados en derecho que provengan de grupos minoritarios menos privilegiados incluyendo los que hubieran entrado por oposición libre serán considerados inferiores hay también una objeción a largo plazo en contra de la acción afirmativa como medio hacia la igualdad en el clima social actual podemos tener confianza en que la raza sólo será tomada en cuenta para beneficiar a las minorías menos privilegiadas pero ¿continuará este clima? de una vuelta al antiguo racismo no facilitará nuestra aprobación a las cuotas raciales el volverlas en contra de los grupos minoritarios ¿podemos esperar en realidad que la introducción de las distinciones raciales favorezca el objetivo de la eliminación de dichas distinciones raciales? estas objeciones prácticas plantean difíciles cuestiones de hecho aunque fueron referidas en el caso de Baque no han ocupado un lugar importante en las batallas legales americanas sobre la acción afirmativa los jueces se muestran reacios como es debido a fallar casos basándose en hechos sobre los cuales no tienen una especial pericia Alan Baque ganó su demanda principalmente sobre la base de que en el acta de derechos civiles estadounidense de 1964 contempla que ninguna persona por motivos de raza, color o nacionalidad quedará excluida de ninguna actividad que reciba aportación financiera federal una escasa mayoría de los jueces sostuvo que esto excluía toda discriminación fuera benigna o no sin embargo, añadieron que no habría ninguna objeción a que una universidad incluyera la raza como uno más de entre los distintos factores como aptitud atlética o artística experiencia laboral compasión demostrada capacidad probada para superar adversidades o carácter de líder el tribunal por tanto permitía que las universidades seleccionaran a sus estudiantes de acuerdo con sus propios objetivos siempre y cuando no utilizarán cuotas quizá esa sea la ley en los Estados Unidos pero en otros países y en general cuando abordamos el tema desde una perspectiva ética y no legal la distinción entre cuotas y otras formas de dar preferencia a los grupos menos privilegiados puede ser menos significativa lo importante es que la acción afirmativa bien por cuotas o bien utilizando otros métodos no se opone a cualquier principio de igualdad lógico ni viola ninguno de los derechos excluidos por él cuando se aplica de forma adecuada es equivalente al menos en sus aspiraciones a la igual consideración de intereses la única duda real estriba en ver si funciona pero a falta de alternativas más prometedoras merece la pena el intento para concluir igualdad y discapacidad en este capítulo nos hemos ocupado de la interacción del principio moral de igualdad y las diferencias pretendidas o reales entre distintos grupos de personas quizás la forma más clara de ver la falta de pertinencia del cociente intelectual o capacidades específicas al principio moral de igualdad es considerar la situación de la gente con discapacidades tanto físicas como intelectuales cuando consideramos cómo ha de tratarse a esta gente no surgen polémicas sobre si son tan capaces como la gente sin discapacidades por definición ellos carecen al menos de alguna capacidad que posee la gente normal y estas discapacidades a veces implicarán que habría que tratarlos de diferente forma que a los demás cuando buscamos bomberos podemos justificar el excluir a alguien que esté confinado a una silla de ruedas del mismo modo que si buscamos un corredor de pruebas un ciego estaría descartado para el trabajo pero el hecho de que una discapacidad específica pueda hacer descartar a una persona para un puesto determinado no quiere decir que a los intereses de esa persona se les deba tener menos consideración que a los de las demás ni tampoco justifica una discriminación contra gente discapacitada en situaciones en las cuales la determinada discapacidad que una persona posea no sea pertinente al empleo o servicio ofrecido durante siglos la gente discapacitada ha estado sujeta a prejuicios en algunos casos no menos graves que los que han padecido las minorías raciales los discapacitados intelectualmente eran encerrados fuera de la vista del público en condiciones espantosas algunos eran verdaderos esclados explotados como mano de obra barata en casas o fábricas bajo el denominado programa de eutanasia los nazis asesinaron a decenas de miles de discapacitados mentales que eran capaces de querer seguir viviendo y disfrutar la vida incluso hoy en día existen negocios en los que no emplearían a una persona en una silla de ruedas para un trabajo que podría desempeñar también como los demás en otros casos no se contrataría una persona con aspecto anormal para trabajar de vendedor por miedo a que descendieran las ventas argumentos similares se utilizaron para no emplear a miembros de las minorías raciales la mejor forma de vencer estos prejuicios es acostumbrarnos a gente que es diferente de nosotros ahora estamos empezando a pensar en las injusticias que se han cometido con los discapacitados y a considerarlos como un grupo menos privilegiado el que hayamos tardado tanto en darnos cuenta puede deberse a la confusión existente entre la igualdad de hecho y la igualdad moral de las cuales ya hemos hablado en este capítulo el hecho de que las personas discapacitadas sean diferentes en algunos aspectos no nos ha hecho ver como discriminatorio el tratarlas de diferente forma hemos pasado por alto el hecho de que como en los ejemplos anteriores la discapacidad de una persona discapacitada ha sido irrelevante al diferente y desventajoso tratamiento que se le da por tanto existe la necesidad de asegurar que la legislación que prohíbe la discriminación por motivos de sexo raza o etnia prohíba del mismo modo la discriminación por motivos de discapacidad a menos que se demuestre que la discapacidad en cuestión sea pertinente para el trabajo o servicio ofrecido pero eso no es todo muchos de los argumentos favorables a la acción afirmativa en el caso de los que se encuentran en situación de desventaja por motivos de raza o sexo se pueden aplicar incluso de una manera más enérgica a la gente discapacitada la mera igualdad de oportunidades no bastará en situaciones en las cuales una determinada discapacidad haga imposible pertenecer a la comunidad como un miembro más en condiciones de igualdad dar a los inválidos igual oportunidad de asistir a la universidad no sirve de nada si a la biblioteca solo se puede acceder por medio de escaleras muchos niños discapacitados se podrían beneficiar de una escolarización normal pero se les impide el acceso debido a que se necesitan recursos adicionales para enfrentarse a sus especiales necesidades ya que tales necesidades son a menudo vitales para la vida de la gente discapacitada el principio de igual consideración de intereses les dará mucho mayor peso que a las necesidades menos importantes de otros por esta razón será generalmente justificable gastar más en nombre de la gente discapacitada que en los demás decidir cuanto más es naturalmente una difícil cuestión cuando los recursos son escasos debe haber algún límite al dar igual consideración de intereses a los que sufren alguna discapacidad e imaginarnos a nosotros mismos en su lugar podemos en principio dar con la respuesta adecuada pero no será fácil determinar en cada caso particular cuál debería ser esa respuesta exactamente algunos pensarán que existe una contradicción entre este reconocimiento de la gente discapacitada como grupo que ha estado sujeto a una discriminación injustificable y el razonamiento que veremos más adelante mediante el cual se defiende el aborto y el infanticidio en el caso de que el feto o el bebé sufren una grave discapacidad ya que este razonamiento posterior presupone que la vida es mejor sin ninguna discapacidad que con alguna y no es esto en sí mismo una forma de prejuicio mantenido por gente sin ninguna discapacidad y paralelo al prejuicio de que es mejor pertenecer a la raza europea o ser hombre que ser de origen africano o mujer el error que existe en esta argumentación no es difícil de detectar una cosa es argumentar que a la gente con algún tipo de discapacidad que quiere llevar una vida completa se le debería dar toda la ayuda posible para conseguirlo y otra bien distinta argumentar que si tenemos la posibilidad de elegir el que nuestro próximo hijo nazca con o sin alguna discapacidad sea un mero prejuicio el que nos conduzca a elegir un hijo sin ninguna discapacidad si a los discapacitados que necesitan de una silla de ruedas para desenvolverse se les ofreciera de repente un medicamento milagroso que sin ningún tipo de efectos secundarios les permitiera utilizar las piernas con total normalidad cuantos de ellos se negarían a tomarlo argumentando que la vida con una discapacidad con una discapacidad no es en absoluto inferior a la vida sin ninguna cuando la gente discapacitada recurre a la asistencia médica para solucionar o eliminar su discapacidad si es que es posible ellos mismos están mostrando que el preferir una vida sin ninguna discapacidad no es un mero prejuicio alguna gente discapacitada podría decir que recurren a esto debido solo a que la sociedad les pone demasiados obstáculos en su camino y afirman que son las condiciones sociales y no su situación física o intelectual las que los discapacita esta afirmación tergiversa la verdad más limitada de que las condiciones sociales hacen que las vidas de los discapacitados sean más difíciles de lo que deberían ser convirtiéndola en una gran mentira poder caminar ver oír estar relativamente libre de dolor o comunicarse correctamente son bajo cualquier condición social auténticas ventajas decir esto no es negar que la gente que carece de estas capacidades pueda vencer sus impedimentos y disfrutar plenamente de sus vidas sin embargo no estamos mostrando ningún prejuicio contra los discapacitados y preferimos bien para nosotros mismos o para nuestros hijos no enfrentarnos a barreras tan grandes que superarlas sea en sí mismo un triunfo